Exhibe por primera vez el día 15 su aeroplano, un moranés saunier que había comprado con ayuda de sus amigos del pueblo cubano para exhibirlo en La Habana. La exhibición fue exitosa, de tal modo que aquel primer vuelo logró romper el récord mundial de altura en el mundo insólito, inesperado. Era la premisa, el primer paso de lo que vendría ya en el mes de mayo de 1913, en que tanto Agustín Parla como Domingo Rosillo dominarían la prensa para hacer sensación con el vuelo Cayo Hueso-Havana. Fue así que los aviadores el día 17 de mayo, prensa preparada en La Habana, igual el público, pues esperaba la madrugada de ese 17. A las 5 y 30 comienza el arranque de motores e inicia el despegue Domingo Rosillo en su moranés saunier. De igual manera, se dispuso desde el mar a realizarlo nuestro Agustín Parla. Parla logra un despegue ligero, pero muy pronto tendría problemas en su motor. Aquello fue un desastre para Parla. Tuvo que retornar y amalizar nuevamente. Terminaba para Parla el 17 de mayo, mientras Domingo Rosillo se hacía al aire. Había depositado en el tanque de combustible unos gramos más, previendo que el viento le batiera y le dificultara el vuelo hacia La Habana. Y así llegó, cercano a 10 millas, nuestro piloto Domingo Rosillo. La prensa, por supuesto, alentaba, pero todos los ciudadanos de La Habana prácticamente estaban en el malecón. Cuando de pronto se hizo la bandera de otro color que decía que el avión estaba ahí. Era nuestro Domingo Rosillo que llegaba al morro y sobrevolaba sobre él. Y así, tanto le aplaudieron y tanto le quisieron que prácticamente le vieron ya tomar rumbo a Colombia, donde aterrizó milagrosamente, casi sin combustible, gracias a aquellos pequeños gramos que había depositado por su cuenta en el tanque de combustible. Allá en Cayo Hueso quedó Agustín Parlá. Por supuesto, es un estado psíquico muy convergente e incluso hay quienes hablan de que intentó suicidarse al no poder despegar. No obstante, se preparó nuestro Agustín Parlá para realizar aquel mismo vuelo en otras condiciones y lo va a realizar el día 19 de mayo. Le había dicho al alcalde de La Habana de que él llegaría aunque se sepultara en el mar con la bandera que nuestro héroe José Martí había utilizado en Cayo Hueso en la época de la preparación de la guerra necesaria. Ese homenaje a Martí lo llevaría consigo Parlá y se echó a la mar y comenzó el despegue. Nuestro Parlá en apenas minutos comenzó a ser desviado de la ruta por fuertes corrientes de viento. Las condiciones no eran igual a las del día 17 cuando voló Domingo Rosillo. No obstante, casi a las 15 millas topa en la cercanía visualiza que hay una tormenta en la zona media del canal. Por ese motivo se desvía y va a llegar en dos horas aproximadamente cinco minutos a las costas cercanas al Mariel de La Habana. Es, por supuesto, transmitido a través de la prensa en la tarde-noche y al siguiente día del éxito de nuestro Agustín Parlá. Esta hazaña fue determinante en la carrera profesional de ambos pilotos. Fue así que en los años venideros se va a formar el primer cuerpo de aviación militar. En él el primer piloto sería Agustín Parlá. Parlá incluso va a ser el primer director de la primera compañía aérea cubana. Y llegaría el momento en que ya en la década de los años 30 se le respeta y se le da un cargo de director e inspector de aeropuertos civiles de Cuba. Lo ostentaría hasta el año 46, en que lamentablemente por destinos de la vida o avatares de la vida, pues sería destituido injustamente de ese cargo. Eso conllevó una depresión personal de Agustín Parlá y terminaría sus días el 31 de julio de 1946 suicidándose con un revólver de su mano. Por su parte, Domingo Rosillo en el año 1918 se iría a tierras españolas donde le habían llamado para un cargo de instructor y posteriormente a su vez piloto probador de aviones en una de las fábricas en Barcelona. Así viviría hasta el año 1936 en España, hasta que la guerra civil tomaría diferentes destinos en España y se vio obligado a retornar a Cuba. Y en el año ya 1941 se la reconoce con un cargo de capitán de lo que sería por entonces sin aviones la aviación de la Cruz Roja Cubana. Hasta que ya en la década de los 50 finales estaba ya en una edad muy avanzada y con 80 años en el año 1958, en noviembre, fallece en La Habana. Así fue la vida erguida, estoica, pero a su vez también con problemas de todo tipo de nuestros aviadores y pioneros cubanos de la aviación. Fue la vida de aquellos hombres que dieron todo lo que tenían a sus manos, sus minutos y sus noches, porque la aviación cubana tuviera el desarrollo que posteriormente logró en la década de los 50 y en las últimas décadas actuales del siglo XXI. Solo cinco años después, la hazaña de los pilotos cubanos Parla y Rosillo pudo ser repetida con éxito por la aviación norteamericana. Su proeza inscribió a Cuba en la historia de la aeronáutica para todos los tiempos. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas. ¡Gracias!